Hola, yo soy Emanuel Chávez Villafaña, tengo 17 años, soy un joven que nació en Salamanca, pero estudia actualmente la prepa en Irapuato. Respecto a lo que puedo decir sobre mí, pues es algo que me cuesta, porque no me gusta mucho describirme, siento que es algo que se queda muy corto, pero pues en general puedo decir algunas de mis aficiones, me gusta la música, el arte en general, me gusta el deporte, yo soy violinista, conozco los principios de algunos otros instrumentos. Dentro del ámbito deportivo, pues yo juego voleibol y ahorita estoy jugando tenis, he también tenido la oportunidad de participar en torneos en diferentes lados, y más que nada me gusta esa parte del bienestar, de estar bien contigo mismo, de cuidar tu cuerpo, la nutrición y la buena alimentación. Soy una persona que no se considera ni extrovertida, ni introvertida, hay un término para eso, se llama ambidivertido, porque siento que, yo creo que es normal para cualquier persona, pero siento que tengo mis lados muy introvertidos y es algo que disfruto mucho, pero también disfruto el soltarme y el poder expresarme con los demás. Eso sí es algo que me gusta, el participar socialmente, el estar involucrado, el hablar con las personas. Respecto a cómo he construido mi perfil profesional, pues la verdad es que desde primaria participo en concursos de lectura, es algo que me ha permitido desarrollar habilidades como la comunicación efectiva, el debate, la oratoria, la lectura de la redacción. En estos concursos pude ser representante a nivel nacional. En el 2014 gané la Olimpiada Nacional del Conocimiento, que es un concurso en el que puedes conocer al Presidente de la República y además tener incentivos durante cinco días en Ciudad de México. Yo creo que durante los años de secundaria realmente no hice tanto en ese aspecto de crecer profesionalmente, pero llegando aquí a PrepaTec, pues me metí en esto que era llamado curso de grupos estudiantiles. Aquí como encargado o como parte de organizador, pues he aprendido más sobre el área de logística, que es lo que a mí me gusta, la organización de los eventos, qué hay detrás de todo lo que se les presenta a las personas. Y pues es algo que me ha ayudado a crecer en ciertos ámbitos, porque pues de alguna manera te ayuda a madurar y te ayuda a madurar profesionalmente. Además de esto, pues me gusta mucho, como ya lo había mencionado, involucrarme en proyectos sociales. Es algo que a mí me mueve muchísimo y es algo que yo disfruto. Hace un año tuve la oportunidad de irme como misionero a Chiapas y aunque esto no es algo que te forma profesionalmente, te forma como persona, lo cual es algo que yo personalmente aprecio mucho. Respecto a qué voy a estudiar, pues es algo muy difícil porque todavía no estoy muy seguro. Este semestre fue algo que estuvimos viendo mucho y algo que realmente me... ...conflictuó. Dentro de las áreas de estudio que tengo contempladas, pues está ciencias sociales, humanidades y el área de negocios. Yo quería también darme la oportunidad de estudiar medicina, pero creo que es una carrera que he ido descartando poco a poquito y que siento que al final del día, pues no va a ser lo mío. Dentro de las opciones que tengo para estudiar está licenciado en criminología, más especializado en el ámbito de derecho criminal y penal, licenciado en relaciones internacionales y dentro del área de negocios, licenciado en administración y estrategia de negocios y la última opción que tengo contemplada es licenciado en negocios internacionales. Estas carreras se imparten en el TEC de Monterrey, que la verdad es lo que yo pienso para mi futuro, lo que tengo contemplado, me gustaría seguir estudiando en el TEC de Monterrey. De no ser así, pues ya habrá otras opciones, pero la verdad es que no me he enfocado mucho en qué plantel, por lo mismo de que no sé qué carrera voy a estudiar. Yo creo que algo muy importante respecto a eso es las acciones que hago ahorita. Cómo he ido creciendo yo, siento que lo más importante es qué estoy haciendo yo ahorita para poder llegar hasta ese paso, en qué cursos me estoy metiendo, qué cosas estoy aprendiendo, qué tanto le he hecho de mi parte para poder crecer en ese ámbito de la carrera que voy a estudiar. Siento que se tiene que adelantar, o sea que no me puedo esperar hasta que entre la universidad para empezar a aprender lo que voy a ejercer. Dentro de algunos años, la verdad es que no tengo una visión de mí, y esto realmente me serviría mucho para escoger qué carrera, pero pues lamentablemente no la tengo. Lo único que sé es que quiero ser una persona que esté contenta con sus decisiones, que esté contenta con la carrera que escogió, que esté contenta con el lugar donde está ejerciendo y pues en general estar feliz con quién he sido, cómo he crecido y qué decisiones he tomado, porque eso es lo que para mí es realmente importante, el poder crecer para en algún momento devolver todo lo que a mí se me ha dado.